Nada más saludando a los menos menos Es un placer y un gusto Hace un momento estaba yo exactamente con Darío Y decía exactamente En ese año tuvimos una entrevista Aquí traigo solamente el lujo del lujo Y con la progresión mística que nosotros tenemos Vamos a escuchar a la banda A la banda oriental Para llenar tus sentidos al máximo Al máximo Al máximo El sistema está totalmente activado Suscríbete y dale like En la convicción ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ha combinado un brinco de chinero majestuoso, bonito, petórico en este barrio de El Coyote en Osunto Estado de México pero Migue, que te deja como experiencia ahorita en este momento, después de un año no participar, no salir por las calles y tener una nueva aceptación en este premio de 2021 pues aquí, mira, los muchachos hicieron la invitación, gracias a Dios se pudo llegamos a un acuerdo, que bueno por ellos, mañana el primer amor de Dios, seremos igualmente aquí otro ratito, usted, para gustar a la gente de aquí de Zumba fíjate compadre, que tenemos el apoyo fíjate compadre, que hace un año estuvimos en una participación en una entrevista majestuosa en este año, esperemos tener más y más de la oriental, a través de la página de Teacher TV, y compadre, esta es tu cámara saludos para quien quieras tú y luego a toda la rosa chinelera y carnavalera que nos sigue gracias por su apoyo, y también al Teacher también, que estaba aquí transmitiendo gracias, enhorabuena, soy Teacher TV internacional sea kudorивón y que y y y y y ¡Gracias! 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 Para llenar tus sentidos al máximo, al máximo... ¡Al máximo! El sistema está totalmente activado. Suscríbete y dame like Es más contigo en ti